¡Pero bueno! ¿Me echabas tanto de menos? Si hemos hablado de nada, dos segundos Escúchame una cosa Dime, cariño Se ha llegado cosas sobre ti que van vendiendo sustancias por ahí ¿Cómo es eso que yo me entera? ¡Pero bueno! ¿Quién te ha dicho algo así? Pues alguien, mira a ver a quien... Porque dijo además que le gustó, que quería más ¿En serio? Pues qué alegría, ¿no? Pero entonces tienes que dejar el moririllo ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Se dice el pecado, no el pecado Te estoy dando a elegir, ¿entre el moririllo o vender cosas raras por ahí? Jamás me apartaría de tu lado De hecho, ya lo he dejado Es agua pasada, Ramón Si algo ocurre, lo sabrás por mí Perfecto, eso espero ¡Ay, ahí está! Uh, vas a flipar ¿Cuál robo? Este naranja ¡Tía! ¿Qué haces? ¿Por qué crees que debería saber qué hora es si no llevo reloj? Porque eres Siri Mi nombre es Roberta, Roberta Miller Oye Siri, 83 por 4 ¿Disculpa? ¿Qué te parece? Oye, calvo Tío, 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 tío La mereces, la estás ganando Pero a ti no te lo digo, se lo digo a mi Siri, pedazo de... Se lo digo a mi Siri Pero será retrasado, ¿a qué? Pero será... Muchas gracias por ese temazo Nos vemos muy pronto Hasta la vista Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por si no le vuelvo a ver Oye Siri, ¿qué hora es? ¿Has visto? ¿Ustedes van juntos a viajes de Inserso y todas esas cosas? ¿Quién? ¿Otro dos? Sí ¿Por qué? ¿Solo por ser viejos? Sí Por ser viejos ya tenemos que ir los dos viajes de Inserso No sé, eso me dijeron en la ciudad Que la gente vieja iba toda junta a unos viajes de Inserso ¿Es verdad o no estoy en lo cierto? A ver A ver Medio mierda, escucha, atentamente Aquí no debe a que ambos ha saltado más veces en paracaídia que un toro Me ha llamado media mierda O he sido... Sí, 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 sí ¿Me ha llamado media mierda de verdad? ¿Pero qué le pasa a esta ciudad con los insultos? Diga que tenga que ser un viejo, ¿eh? No se pongan agresivos Y ahora te joder, hombre, no se pongan agresivos Aquí en Marbella podría escribir una película ¿No tiene algo de contarnos? Muy buenas tardes, sí Detenga a esta señora que se ha metido conmigo y le ha pegado al otro anciano Verá, es que me ha llamado media mierda y simplemente he reaccionado con un impulso físico Una deuda con la sociedad más tarde Disculpa Disculpa aceptada Disculpa, disculpa, no, 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 es que no le he oído bien Que yo le pide disculpa por decir medio mierda, lleva un día un poco de mierda Disculpa, señora Mela Venimos a ver a su jefe Sigue acompañando, señorita Aira, también Que vosotros estáis haciendo denuncia contra al alcalde, ¿no? Sí, compañero, el jefe está abajo Buenasceras, señorita Miller Muy buenas, cuánto tiempo sin verte, te he echado muchísimo de menos Los días sin ti son solo una consecución de horas, minutos y segundos en un tiempo ilimitado Muy bien, en nombre de Roberta Miller, ¿cuánto le han podido tangar a usted, señorita? 200.000 Maldito alcalde, de verdad, estoy indignadísima Uno de los puntos a tratar en el programa electoral será demandar al señor Paco Gil Con todos sus nombres, ocupaciones y dinero tangato Haremos una suma total e iremos a por ese desgraciado en la corte Me parece correctísimo a mí Muy bien, señores, pues tengo esto procesado y veremos cómo sale la demanda colectiva Esperemos que con éxito Jolín, pues a ver si pillan a este sinvergüenza pronto Oye, qué guay Amigo, ponnos una cerveza Ay, si tienes compi de trabajo Eh, me está echando, pero si yo trabajo aquí ¿Pero qué haces? Oye, amigo Vale Pero bueno, espera, espera, que voy a sacar el bate Voy a sacar el bate Dale con la manita El bate, el bate Tengo que sacar el bate ¿Pero qué está pasando? Malida sea Así, así Dame el dor Echate un poquito hacia tu derecha Ahí, ahí, ahí ¡Qué preciosidad! ¡Lista! ¡Lo tenemos! Saludarle Es que sí, aquí intenta pegar a Roberta y la hemos defendido Por cierto Me tengo que ir, pero os dejo el local abierto, ¿vale? No, no Nos vamos a ir a la gente Como queráis Es que tengo que ir a un rodaje Vale, vámonos, vámonos ¿Qué pasa, Joe? Pues a, me das un abrazo, Roberta Joe Por supuesto Te he echado tanto de menos, ¿sabes? Guau Sí, sí, sí Es que la vida sin ti es horrible ¿Quieres ser cantante? ¿Eres tú? Yo, yo, yo Claro, yo soy el artista Qué bien, qué bien No es tu artista Lo descubrimos de nosotros, además Tengo ganas de verlo en acción ¿De verdad? ¿Por qué quieres robar ese coche? Siempre con las mismas Sergio Le he dicho algo muy bonito y se ha desfallecido Pero ¿y este cambio de look otra vez? Me desconcerta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha morido, Joe? Parece que sí, pero como que yo Ha sucumbido a mis encantos ¿Cómo que...? A ver Si le meto un electroshocker es que despierta Prueba, prueba Prueba, prueba Le voy a desfebrir irá No, no se despierta ¿Quién es esta señora? Le voy a soplar el culo ¿Hola? ¿Señora? Otro día que no comió Se está quedando los huesos ¿Señorita? 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 Le llamo Marta Hola Marta, encantada Nunca te había visto Marta, mi madre No, soy la madre de Raúl No me diga Madre mía, encantadísima de conocerla Tiene usted un hijo increíble Si no fuese tan... Sería totalmente increíble ¿Qué grandísimo pedazo de... Bueno, esa no es la mejor pose La verdad, pero... Que despierte Que haga como una... Pero rapea, rapea tú Yo... Wow, wow, wow Si eres que mueve boca Si, si, mueve boca Y mientras... Eso es, habla, Chua Habla Que se levante la madre de Raúl Que se levante la madre de Raúl Así que haga un gesto mágico Raúl Y de repente se levanta la madre Como que su poder es de abogado Puede levantar a los muertos Puede conseguir todo, yo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Me gusta, me gusta Uno, dos, tres, va Te levantas, Marta Cuando te señale Increíble, tío Wow Increíble Dios existe Alabémonos, señor Qué día Qué peste, qué peste De verdad Ahora para un traje Que tengo más de mamá No puedo... Macromántico ¿Tiene igual que llevas canso? Peca Tirar pedos del muerto Oigan, ¿y cómo vamos a regresar? No me jodas No me jodas Ay, ay, ay Dios mío, Dios mío Ahí está Ahí está Chira Al monte Hermano graba Hermano leza a los drones ¿Pero qué haces? ¿Quién ha llamado? ¡La policía! ¿Pero qué huevos hacéis? ¡Yo! ¡Vienen a todos los hombres! ¡Un huevo a las tupias rojas! ¡Muy es de las tupias! ¡Muy es de sus monjas! Estamos aquí ¡Estamos aquí! ¡Muy es de los chicos! ¡Para entrena a todos! ¡Muy es de su 건! ¡Muy es de su ven! 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 ¡El muerto del ataúd! ¡El muerto se ha salido! Poncha grava, que voy y le preparo, ¿eh? Venga. Eso es compromiso. ¿Qué pasa? ¿No sale o no sale? Que esta escena, si sale mal no se puede repetir. Joder, qué malo es. Qué desastre que estoy hecha. ¿Dónde jodas, tío? Pero de verdad, es que no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, la explosión! No entiendo de verdad que le ves a este hombre, pero cada día te veo más triste. Desde que os comisteis toda la boca te noto tristísima y no me gusta verte así. Bueno, va, cuéntame tu algo. ¿Qué tal con Mati? Necesito pensar en otra cosa. ¡Madre mía, Lina! ¿Cómo podemos hablar de otra cosa con lo que acaba de pasar? ¿Te ha dejado? Respóndeme a eso. ¿Te ha dejado? Ojalá. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá. ¿Ya no estáis juntos? No. Mira, pues te has quitado un tremendo peso de encima, porque es un increíble... No, no. No quiero escuchar eso. No lo es. No lo es. Pues tendrás que escucharlo, Lina. Reacciona, por favor. Yo furiosa por la vida. De verdad, el Salina es ese, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios! ¡No! Al día siguiente... Tú también estás igual que yo, ¿eh? Menudo lunes, cariño. Vale, que vaya bien. Ya nos conocemos, ¿verdad? Pues ni idea. Podría ser. Podría ser. Me suena, me suena. El que está tumbada en la cama también... Bueno, somos los dos, Dani. Sí, somos tocallos. Sí, sí, los tocallos. Quiero hablar contigo, Robert. ¿Te ha pasado algo? Ayer. No sé si te ha contado con los ratos. ¿Qué ha pasado? ¿Tengo que asustarme? Hablamos con un hombre que te estaba buscando. ¿A mí? Te estaba buscando un hombre porque piensa que harás un robot. ¿Y quién es ese? No dijo que le estaba buscando. ¿Hombre? Sí, dijo algo de que si ha cuidado con esta chica porque es un robot. Sí. ¿Cuidado? En plan... ¿Os va a hacer algo malo? ¿Desconfiar de ella? ¿O algo así? Así es. ¿Quién es ese? Quiero saber quién es ese y por qué dice eso. Piensa por S y acaba por N. ¡No me digas! ¡Es Don Simón! No, pero sin el Don. Pero sí es Simón. ¿Realmente harás un robot? ¿Realmente estamos hablando con un robot? A mí no me importa. No soy robotista, roboticista, robomachista. No sé cómo se dice, pero no... ¿Tienes robotofobia o algo así? Eso es robotofobia. No soy robotofobia, pero la verdad es que me preocupa que tú seas un robot. ¡Bet, colabora! ¡Soy un androide! Pero nunca te he creído. Yo pensaba que eras esquizofrénica. Tiene más sentido que ser un robot. Ahora mi amigo es un pobre enamorado de una máquina. No solamente dijo que eras un robot, sino que además eras una infiltrada que estaba sacando información. ¡Dios mío! Y que trabajabas con la policía y cosas así. Escuchame. Dame el bate. Te voy a dar algo mejor. Vas a usar esto a partir de ahora. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿De veras? Tenés cuidado. Sí. Bueno, ¿qué pinta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es la que hay? Bueno, te cuento un poco las novedades rápidamente. Ayer recuperamos los fierros. Mientras que vos te fuiste a ese quilombo ahí con el pit. Recuperamos los fierros. Nos costó 100 joyas y 16 analgésicos. Hoy me fui a cagar a tiros en una joyería con unos amigos con los Malavidas y ganamos. Cuatro contra cuatro. Ahí pum pum, misi pisi, leemos cuisi, nos llevamos las joyas, me dieron 79. Así que básicamente ya amorticé ese gasto. Así que recuperé los fierros. Les compré también a los Malavidas que se encargan de vender los cuchillos. Compré cuchillo y goto navaja. Una se la di a Roberta. Las otras dos las voy a dejar en aguarida por cualquier cosa que se necesite. Bueno, este círculo ya ha tenido un par de aventurillas. Ya sabemos que hay confianza, así que pongamos el plan en marcha, ¿no? No hay plan. Simplemente hay que esperar el llamado e ir a la reunión con esas dos personas. Lo que sí, esas personas nos van a vincular todos juntos, ¿eh? Es muy importante que sepan que si quieren acudir a esta reunión, a partir de este momento vamos a estar formalizados en algo. Yo sé que con el ruso y Roberta y el chilenito me van a decir que sí. Pero Cindy, ¿vos estás dispuesta a eso? Vos sabés que una vez que vos acordás con alguien, después no podés acordar con otra gente. Los temas, ya sabés. Ajá, y claro. Un par de aventurillas. Sí, pero es que es muy misterioso esto. No sé de qué estáis hablando. A ver, es bastante simple. Vamos a ir a una reunión en donde básicamente es una reunión que nos van a asociar con una banda. Si vos, en un momento, vas a estar asociada a otra banda, no podés ir a esa reunión porque te van a matar. Así de simple lo voy a hacer. Sí, 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 sí. Ya verás, en cuanto se acerque un mati peligroso, pelirrojo, lo pierdo todo. Ahora es una de cal y otra de arena, ¿eh? No me lo puedo creer. A ver, Roberta, ¿cómo perdés? Dios mío, lo he ganado todo, he ganado, pero he hecho all-in con 5.000, 5.000, Dios mío, y he ganado. Y ahora con 3.000, y ahora vas a llegar tú y voy a hacer all-in y lo voy a perder todo. No, no, no hagas all-in, no hagas all-in, jugáte en 1.000, loma. ¡Uuuuh, otra vez, Dios mío! Ahí está. ¿Te das cuenta? No soy tu mala suerte. De hecho yo perdí, puedo decir que son mi mala suerte. Vaya, vaya, vaya. Vale, para los que estamos aquí, ¿cómo fue el trabajo de hoy? El de la joyería, he ido y la verdad fue estupendo. Pensé que iban a venir cuatro policías, pero terminaron siendo solamente 3. Y lo bajamos un tiro cada uno. Vale, perfecto. Y nos llevamos las joyas. Cojonudo. Vale, espérate, no sé si está este hombre Voy a llamarle Está rico el pan, Vicente Mañana organizamos una reunión con más calma Porque quiero presentaros nuestra Llamarlo tarifa De algún modo, si tenéis que hacer algún tipo de trabajo Más gordo o lo que sea Chivatazos, soporte con helicóptero Y demás Tengo las herramientas para hacerlo Pero no es barato, también te lo digo Si tenéis que recoger alguna entrega en alta mar De analgésicos, de droga O de lo que cojones estéis moviendo Me pegáis un toque Y yo os planto un helicóptero con un artillero Para que os proteja Claro, la justicia hay que pagarla Eso es Yo le quería hacer una consulta Y teníamos que hablar, bueno, lo de Salina De eso que me habías dicho, pero... Vicentín, deja de comer ya Que me estás poniendo de los putos nerviosos Haz el favor, eh Sí, a mí igual me tiene nervioso Tiene que comer, déjelo, está flaquito Ayer vos estabas en forma, García Me terminaste agarrando ahí, corriendo Bastante en forma, pero usaste el Taser La idea era si no usaste el Taser, eh Y eso que no voy mucho al finacio No, hicisteis trampa vosotros Que rompisteis negociaciones En cuanto os dividisteis Así que tenedlo claro La próxima vez Que solo os perseguí una bicicleta Claro, en el momento en el que os dividisteis Ya estáis rompiendo negociaciones Ah, pero Vicentín había dicho Que no había problema Ya, ya, sí Igual no pasa nada A ver, nos corrimos un buen rato Bueno, para que eso En España significa otra cosa Bueno, pero porque estábamos nosotros Igual si es otro no es tan buen rato Vale, perfecto Lo que le quería preguntar Es que estuve viendo los flecas Con buenos ojos Porque la joyería ya no está dando tanto ingreso Queríamos saber Qué es lo que se precisa Para hacer algún golpe así ¿A quién le estáis vendiendo las joyas? A un contacto que tenemos Que es llamada Jota Es un enviado del chino De Jai De Jai Vale, vale, perfecto Bueno, pues nada Pues mañana te pegamos un toque Y quedamos para hablar Con el tema de Salinas y demás Yo no sé qué estás haciendo Eso ya, ni puta idea ¿En serio? ¿Pero qué quieres saber de un fleca? Es que a mí me dijeron algo De una computadora Algo así Yo no tengo idea De cómo será en este Todavía no sé nada Pero me enteraré Igualmente Si alguien que quiere robar O que quiere asaltar una sucursal Tiene que estar muy bien preparado Y tener un equipo No vas a asaltar una sucursal Con una puta pistola Claro, estamos hablando De que seguramente Se necesiten arma larga ¿No? SMG, AK-47 Correcto Más que AK-47 Yo cogería unas SMGs Yo por el momento No tengo ningún contacto Que me la venda Pero si usted en algún momento Está vendiendo O sabe un contacto Por favor, infórmeme Perfecto Intentaré enterarme Y te pego un toque Vale, pues nada Quedamos así Mañana llamamos a Lina Y hablamos del tema De la protección legal Y todo eso Estamos en eso Entonces, Garcián Muchas gracias Gracias por lo que nos ¿De qué va esto, Cindy? ¿Qué? ¿Y a ti Te gusta El súper desapercibido Del chilenito? No lo sé La verdad Estoy conociéndole ¿En plan guiño guiño? Pues como surja un poco Pero es que Sabes que estoy súper dorida Y la verdad Me cuesta confiar en la gente Tengo un pequeño problema Pero... ¿Qué problema? No te he hablado De un problema Que tenemos En un ámbito No Bueno, verás Es que creo que ¿Tú necesitas código de desbloqueo Cuando te van a besar? No, la verdad La verdad es que me besan Sin que yo me dé cuenta Bueno, pues Yo sí necesito código de desbloqueo En fin, no te rías Ni nada así, ¿eh? Ah, no Porque me iba a reír A mí nunca me ha pasado eso Pero bueno Cada persona tiene sus problemas Claro A mí se me para la happy Y fue Esa es mi contraseña Eh, ¿nos vamos a un velero? ¿A dónde está Raúl? A nunca jamás Míralo ahí arriba Peter Pan Campanita y todo eso ¡Adiós, tú ve! ¡Hola! Creo que me... Creo que tengo que dejar Los porros, de verdad Bueno, bueno, un increíble Que me encanta la tía Es por quitarle hierro al asunto Imagínate cómo me siento Imagínate cómo me siento Imagínate que siento Que puedo perderte Porque claro No puedes ni siquiera Rozar mis labios No me vas a perder por eso Pero me tienes que ayudar A descifrar cómo hacer Porque no sé Tu manual No sé cómo actuar No, no, no No sé Es nuevo para mí Cuando tenga alguna conclusión Serás el primero en saberlo Y... Pero no quiero tenerte probando Todo el día Venga, prueba esta contraseña Venga, prueba esta otra Venga, bloqueada otra vez Y otra vez ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No, no sé qué está pasando! ¡Yo no querría! ¡No! Oye, delante de mí Delante de mí Delante de mí No puede ser ¿Cómo es esto? Mati, Mati 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 Se han dado un beso Delante mío No, no Pero no era ¿Qué? Mati, se han dado un beso Delante mío He besado a la mujer De mi mejor Desgraciado Por amigo delante de mi mujer No, yo no lo puedo Por lo cual Si mi mejor amigo Ha besado a la mujer Pero ¿qué ha pasado? Parece feísimo Lo que acaba de pasar Pero ¿qué ha sido eso? Tío, no Mi vida Dios mío ¿Qué ha pasado? Explícame esto Explícame esto Explícame esto Explícame esto Explícame qué ha pasado Explícame esto No sé Creo que Creo que Bogdan Está escribiendo tu código ¿Cómo ha dicho? Claro Estérrate Esto es un gran Avance Dios mío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es hack Es hack Es hack Si estoy Carreo que hemos hackeado Tu sistema Dios mío Si estoy enamorada Espera, espera, espera Mati, Mati, Mati Creo que Mati Se va a tirar por el barrio Mati Otro suicidio Mati Mati, Mati Mati, Mati ¿A dónde vas? Mati, Mati No No, 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 no 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 Oh, qué susto No, no, no Mati, Mati Espera, espera Me voy, mundo cruel Mati, Mati No, no, no Espera, espera Espera, espera Espera, espera Yo no se haya descubierto la fórmula y ya no No, 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 no te tires Es un problema de configuración seguramente, Dios mío Me voy Dios mío, será porque No, 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 no Me voy No, 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 abrázame, abrázame Adiós, Roberta No No, 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 no Me voy a ir No No sé qué ha podido pasar Se ha desconfigurado todo en un segundo No sé qué ha podido pasar No lo sé, no lo sé, Dios mío Gracias por ver el video